Construyo autos para la gente que lo pide, que le guste y que lo quiere. No para el que lo necesita, porque no hay nadie que necesite tener un auto de estos. Yo pienso que hay gente que le gusta, lo quiere y hago juguetes para grandes. Ese casco me lo regaló Miquel Alvoreto a través de una amiga, de Alenca. Cuando empecé a correr para el ACA prácticamente, hace muchísimos años, años 74, más años 73. Acá es donde tengo todas las satisfacciones y todos los problemas. Acá es la oficina. Acá se quejan los empleados cuando los tenía, ahora con la pandemia no están. Y acá vienen a felicitarme. O sea, acá se hace todo. Esta es mi oficina. Acá tengo todo. Tengo la foto de mi nieta. Tengo las cosas de los amigos que han ganado las mil millas. Tengo las fotos del Lotus que le vendí a Arguelles, que es el Lotus Bosque. Es el Lotus Cero que vino a la Argentina para recrear todo el resto de los Lotus. Tengo el auto de carrera mío donde gané el campeonato. Tengo el auto de Elizabeth que ganó también el campeonato con un auto mío. Tengo la Pantera con que ganamos las tres, dos océanos que hizo Vlado con el CAC, con el Club de Autos Clásicos. La Pantera de Tomaso. Mi nieta. Otra foto de otro amigo de Basta Rica, Alejandro, que también corrió las mil millas. Bueno, en fin. Tengo fotos de Airdrop Sena, de Jim Clark. Es yo. Mis ídolos. Este es mi lugar. Mi pasión fue la aeronáutica y los autos de carrera. Soy piloto de helicóptero. Trabajé como piloto de helicóptero. Soy piloto de avión. De avión chico, avión monomotor. Privado. Y bueno, después los autos de carrera. Los autos siempre. Autos de fórmula, principalmente. Autos de fórmula. Y si no, autos por abierto. Me gusta el auto abierto. No hay que estar con la cabeza fuera del auto. Autos de fórmula. Satisfacción. Y tenés que hacerlo. Tenés que hacerlo. Eso siempre lo hice. Y fue así. No puedo ir contra lo que siento. Hay cosas que quizás no las debería hacer porque dirían. Es un hombre ya grande. Tiene 77 años. Quiere correr los 500 kilómetros de Buenos Aires este año. Si se hacen. Tengo el auto. Entonces, sí, pero me gusta. Vuela en helicóptero. Tiene cinco nietos. Está arriesgando todo. Yo no arriesgo nada. Yo, si supiera que arriba de un auto de carrera, o arriba de un helicóptero, o arriba de un avión, habría un accidente que me sacaría una uña, no me subo. Porque no me gusta que me duela nada. Reconozco que soy un tipo que ha tenido suerte, mucha suerte, porque pude trabajar en lo que me gusta, tener los amigos que quiero, porque tengo los amigos que quiero. Y mi vida fue siempre simple. Y no fue con ambiciones. Las cosas materiales me han gustado los autos como cosas materiales. Mi lugar es el taller, la soldadura, los chasis, el diseño y el dibujo. Eso es lo que me apasiona, me entusiasma. Y donde tengo para manejarme, si tengo ganas de estar acá, si tengo ganas de estar allá. Tal es así que vivo enfrente, tengo un loft acá enfrente. Y no tengo ni que subir. Me subo al auto si llueve. Si no, vengo caminando. Estoy a 70 metros de mi casa, digamos. Así que acá transcurre mi vida. Y es mío y no tengo que depender de nadie. Y bueno, eso es importante. Acá están la mayoría de las piezas y el banquito donde armo estos autos. Estos son Biscayne. Los Biscayne que ves allá enfrente. Ahí están las cajas de velocidades. Estos son los chasis. Frenos. Acá tengo dos Biscayne listos para colocarle las carrocerías que tengo allá. A esto se lo llamó Cobra cuando lo hice porque era parecido a un Cobra. Pero no dan las medidas, no dan nada del auto que se parezca a un Cobra. Ahora yo te voy a mostrar un Cobra también. Y te vas a dar cuenta de que son distintos. El Biscayne es una creación mía de un auto inspirado en el Cobra. Inspirado en el Cobra porque era un auto que me gustaba muchísimo. Y donde las barquetas eran todas iguales en esa época. Eran parecidas. Vos agarrabas una barqueta Ferrari, una 230, era igual que esto. Todos los autos de esa época, los autos Sport eran parecidos. Y esto me gustó como autos Sport, pero no me pareció noble tomar la palabra Cobra. Ni me pareció noble utilizar el trabajo de dos personas como John Tolleiros y Carroll Shelby. Ellos dos hicieron el Cobra. Tolleiros hizo el Austin Healey y el Ace Bristol. Y después Shelby hizo el Ford Cobra sobre esa base. Ellos trabajaron mucho sobre eso. Bueno, yo también hice una versión modificada del Shelby. Con frenos a disco que el otro no los tenía. El otro tenía un elástico delantero. Este tiene suspensión independiente en las cuatro ruedas. Tenía el tanque de nafta detrás del asiento, cosa que acá no está permitido. El tanque está atrás. Tiene luces de giro, la luz a 60 centímetros del piso. Todo lo que te piden para poder patentar el auto el día que se pueda patentar. El comienzo, comienzo desde el vamos de que yo me gustaban los autos de carrera. Me gustaba correr, pero no creí que iba a correr algún día que iba a subirme a un auto de carrera. Entonces empecé con una Coupé BMW que le compré a Messina, que era el representante ahí en las cuatro barreras, o ahí en Núñez creo que era, el Tano Messina. Le compré un auto, le compré una Coupé BMW que recién llegaban. Y año 62, 61. Compré esa Coupé y bueno, había que dar un anticipo y después había que pagar cuotas durante 20 cuotas. La época en que se podían poner cuotas y bueno. Vengo con el auto y yo tenía ya un pequeño taller que era de mi padre en Olivos, que me lo dejó él. Bueno, perfecto. En ese taller venían todos mis amigos los fines de semana. ¿Y fueran mecánicos? Siempre me gustó la mecánica. Me quedé ahí y lo desarmé el auto. Porque venía un gran premio. Y digo, no podré correr. Me fijo en la lista y veo que hay varios anotados. Fui al Automatic Club, me saqué la licencia, me hicieron la licencia médica, me hicieron la licencia deportiva y me anoté para el gran premio. Ahí empecé a correr como crean, me fue muy bien, una, dos, tres, cuatro, cinco carreras. Seguí corriendo con el auto hasta que empecé a correr en pista con ese auto. Corriendo en pista con ese auto, bueno, lo terminé de pagar, todo el auto fue mío, todo perfecto. Y por la puerta de mi taller pasaba Clemar Bucci. ¿Te acuerdas de Clemar Bucci? Bueno, Clemar y Rolando Bucci venían con un auto que tenía cinco metros y medio de largo, con un Lincoln. Baja un día Bucci y me dice, mirá, te veo trabajar con autos de carrera acá. Dice, vos haces esto, sí, yo hago estos motores, me lo preparo yo el auto. Armé un Fórmula 4. ¿Cómo armo el Fórmula 4? Un día viene Bucci y me dice, vení, tengo que hacerte un regalo. Vamos a lo de Tulio Crespi, ahí en la calle Santos Dumont, en Chacarita, y me dice, elegite uno de estos autos. Y me regaló un Fórmula 4, me dijo, uno de estos es tuyo. Vos tenés que correr en esta categoría. Mi debut fue en Venado Tuerto, en la plaza de Venado Tuerto. Tuve la suerte de que le ganara ese día. Le gané a Galuzzi, que corría con un Fórmula 4 que se llamaba Mini Junior, que corría con un motor NSU. Después de ese auto, conozco al ingeniero Signiuti, Hugo Signiuti, que había hecho un auto de carrera que se llamaba El Satélite. Me dice un día, escucha, me estoy armando un Fórmula 2. ¿Querés correr con un Fórmula 2? ¿Fórmula 2? Sí, con motor de Alberto Gómez. Alberto Gómez, muy conocido preparador, armó el auto. El auto era un misil, era un Fórmula 2. O sea, que pase del Fórmula 4 al Fórmula 2 de Hugo Signiuti. Corro con el Fórmula 2 de Hugo Signiuti y entro a la categoría de Fórmula 2 Nacional, donde corría Reutemann, donde corría Santa Marina. Y me entreveré con ellos y le estaba ganando el campeonato a mitad de temporada en el año 70 con ese auto. Hay un problema en el Automóvil Club que Reutemann se iba a ir para Europa y el Automóvil Club quería preparar otro piloto para que lo ayude a Reutemann en Europa. ¿Qué hace? Habla con Hugo Signiuti y le dice, mira, necesitamos tu piloto. ¿Nos lo prestás unas carreras? Dice, pero estoy ganando el campeonato. Corrí con el Brava en las cinco carreras que faltaban. Gano con ese auto el campeonato del año 70 y paso al año 71. Ya en el año 71 tenía a Bea Monte, a Cocho López, tenía a Angelito Guerra, tenía... Carlos Jarque. Jarque, un montón. Mainardi, que era de Valcarce, Amoroutu. O sea, era una banda, vos mirabas así la griega de partida y las carreras. Eran a 30, 40 vueltas, no eran como ahora que son 15 vueltas y termina todo. Me trepo al auto ese y gané todas prácticamente. En el año 71 dijeron, bueno, ya está preparado el piloto como para mandarlo afuera. Vamos a hacerlo entrenar un poco más durante el verano. Entonces, trajeron un BT36, un Bravan BT36 de Inglaterra, con motor de 250 caballos y di 360 vueltas en el Autódromo de Buenos Aires. Y ahí ya pasé a correr en otras categorías. Fórmula 1 Nacional, Fórmula 2 con otro Fórmula 2. Y bueno, hasta el año 80, que en el 80, bueno, quedé viudo, tuve un problemita, ya me había casado, tenía tres hijas. Y tuve que, un año, un año loco, porque había perdido el amor de mi vida y bueno, ¿qué voy a hacer? Una nena de un año tenía que arreglármela. Y bueno, me las arreglé, me las arreglé bastante bien y así fui creciendo con ellas. Y bueno, hoy son unas mujerotas que con hijos, como dije antes, que me dan una satisfacción bárbara. Y ahí termina mi etapa de coches de fórmula profesional. Y empieza mi etapa de autos sport, que es donde me pongo a fabricar un auto que me gustaba, que era el Biscayne. Vista en mis viajes a Estados Unidos, lo había visto y ya era algo que me gustaba. Lo dibujé en Key Biscayne, donde estaba viviendo, y por eso es el nombre Biscayne. Lo dibujé allá y me traje todos los dibujos hechos mirando uno que había, un original. Y bueno, esos dibujos se trajeron, me puse a hacerlo con Pedro Gómez, un gran amigo, Pedro Gómez. Y ahí nace Biscayne Motorsport y hasta hoy estoy acá. Si yo cierro los ojos y digo que eso es Valdo Biscayne, es un tipo que le gusta vivir feliz, le escapo a los problemas, trato de no crearlos. La vida me premió mucho, mucho. Me castigó en algún momento, pero me premió mucho. Me dio una familia divina que la quiero mucho. Me dio gente que se puso al lado mío, generalmente parejas, al que estuvieron conmigo, excepcionales. Tengo amigos muy buenos y es mi vida. Y ahora no sé, no sé el rumbo. No conozco el rumbo. Para mí el rumbo es mañana, es el día 3 que me voy para Córdoba. Es el, así, es mi vida. Tengo buen auto, tengo buen auto de carrera, tengo buen auto para andar por la calle, tengo una buena casa, tengo un buen pasar y soy feliz.